Prepara este delicioso budín de naranja con pocos ingredientes y queda muy esponjocito. En la batidora colocamos 3 huevos, 200 gramos de azúcar, una cucharada de vainilla, la ralladura de 2 naranjas y batimos esto por el momento. Estando ya espumoso le vamos a adicionar el jugo de 2 naranjas, también le adicionamos 100 mililitros de aceite de su preferencia, en este caso yo estoy utilizando aceite de coco. Nuevamente batimos un poco, aquí tenemos 200 gramos de harina de trigo, le vamos a adicionar una cucharada sopera de polvo de hornear y empezamos a batir e ir adicionando poco a poco. En un molde enharinado y enmantequillado vamos a colocar nuestra masa. Ahora llevamos al horno 180 grados por 40 minutos hasta que el cuchillo salga limpio. Estando así caliente le vamos a hacer unos hoyitos y de una vez le vamos a adicionar el jugo de una naranja con una cucharada de azúcar. Y así estando caliente se la vamos a adicionar. Fue bien esponjoso, miren. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta, háganla y comentenme cómo les pareció. Y no olviden suscribirse a este canal. ¡Gracias!